Madre poderosa, dulce y misericordiosa, los primeros rayos del sol asoman, abro mis ojos lleno de gozo para recibir tu bendición. Oh mi Santa Madre, vengo humildemente a ti para darte gracias por tu gran amor maternal, al cual recurrimos con devoción y humildad para que en tu gran misericordia te apiades de nuestras penas. Oh María Virgen y Reina del Cielo, cada nuevo amanecer es un maravilloso regalo de parte de nuestro Padre Bueno. Por eso hoy pienso vivir intensamente, amar, ser feliz, tratar de ayudar y hacer felices a los demás. Madre mía, pongo en tus manos preciosas nuestras preocupaciones y temores. Ayúdame a que mi carga sea liviana. Santa María, Madre nuestra, así como tú no te cansas de bendecirme, mis manos y mis labios no se cansarán nunca de alabarte y darte gracias por cada regalo que Dios nuestro Señor trae a mi vida. Un techo donde descansar, una familia, alimentos en nuestra mesa y la ropa que nos viste, además de acercarnos a tu amadísimo Hijo Jesús. Oh buena y tierna Madre, puede ser que no tengamos grandes fortunas, pero si tú estás con nosotros, siempre tendremos aquello que necesitamos, pues siempre será nuestro amor, nuestra especial protección, nuestro amparo y nuestra esperanza, de que por tu divina intercesión alejarás todos los males, angustias y problemas de nuestra vida. Por eso te pedimos lleno de fe y esperanza, que por favor nunca te aparte de nuestras vidas. Te suplico que cubra nuestros cuerpos, nuestra mente y nuestra alma, con tu santo manto, y nos libre siempre de todo mal. Acompáñanos y llévanos por caminos de éxito, triunfo y bendición. Amén.